Que es una estrella y nada, es para mí un placer presentar a la señorita Gloria Trevi. Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo, agárrate tú solo, no ves que yo no quiero, agárrate mi amiga, el otro que creía, puede que tenga sida, agárrate mi hermano, si te acuerdas de mi caro, no estaba asegurado, agárrate mi amigo, la chuta te ha seguido, agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo, agárrate tú solo, no ves que yo no quiero. Agárrate a la vida, agárrate, 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 tu destino te quita, agárrate, 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 tu destino te quita, agárrate, 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 agár Agárrate, mamá, que buscan a papá Tus hijos y sus hijos Agárrate, papá, que ven en embargar Yo creo que a tantos niños Agárrate, cariño, que van a ser medidos Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!